La orden es mi espalda Pues el mundo es el que cuando yo se convirtió Es el mundo es el que juzgaba sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado, así solo es el que Jesús no tiene sustituto, no tiene diablo Él no es el que nadie no haya adorado Él es absoluto y no hay reina de nada Es el que su universo es el que con él No existe ni la pila para hablar con él Atiende a todo mundo sin orar, no hay reina de nada Es el espíritu, él conoce a todo hombre por dentro y por fuera Él es absoluto, él sufrir de claridad cerca de su gloria Él es absoluto, él es absoluto Onde el mundo se rite a un solterío El futuro de la ciencia, él ya no mirará Vive la medicina, él es profesor Él nunca cumple años Porque no existe mucha vez más que yo El manco que imparte el conocimiento Y la sabiduría es la luna de él No es acalentario, no necesitas secretario Para que más desclamó No depende del consejo de seres humanos Toda tu gloria y toda honra se abarra al rey Para que con él, con él, con él, con él, con él A mí, sin cualquier lugar, me mando en todo el rey Onde pones por él, con él, con él, con él Y él es cierto, él lo quiero, con él A mí, sin cualquier lugar, me mando en todo el rey A mí, sin cualquier lugar, me mando en todo el rey Es el juez que nunca conocí y se soportó Él nunca se sintió cansado así sobre ese pie Jesús no tiene dificulto, no tiene miedo Él no le veía a nadie, no añadió el corredor Él es tan soludo y no entra en nada La sala del mismo universo es el vitorio de él No existe ni una pila para hablar Atiende a todo mundo sin orar mal en nada Es el juez que conoce a todo hombre por el mundo Él es tan soludo y no entra en nada Él es tan soludo y no entra en nada Él es tan soludo y no se mente, no se rinde a un superior El futuro de la ciencia, el piano de la vida Y de la medicina, él es un profesor Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento Como aquel maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría de esa luna de él No usa caritario, no necesita secretario para agendar sus planos No depende del consejo de seres humanos Toda gloria en toda onda se hará al rey Para él, por él, por él, sólo a él A la vida, por él, por él, por él, por él, sólo a él Él es tan soludo y no entra en nada Gracias.